Bueno, pues decía que los que nos conocéis ya, muchos de ellos estáis aquí, sabéis de nuestra puntualidad británica, el local está lleno afortunadamente, vamos a empezar si os parece. Buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, lo decimos en el editorial de esta nueva revista. El Sobrerao regresa en otoño como esas aves que se desplazan miles de kilómetros de las frías zonas del norte a las más benignas temperaturas del sur, aunque hoy han dado lluvia, a ver si llueve un poquito más, que lo necesitan nuestros campos. También llovía en el número que presentamos en abril, con lo que vamos a tener que dedicar una de nuestras revistas a San Isidro, el patrón de los agricultores, o que él nos lo agradezca de alguna manera. Bueno, en esta presentación, la 18 de esta segunda etapa, volvemos a emocionarnos con vuestra acogida. Es un gusto y una sensación de deber cumplido comprobar cómo han vuelto ustedes a llenar esta sede de la tertulia flamenca, el Pozo de las Penas, a cuya directiva agradecemos una vez más su hospitalidad. Como modesta correspondencia, hemos dedicado la contraportada de este número a la programación del Festival de la Mistela, que, como saben, comienza el viernes de la semana que viene. Nuestra gratitud también a la televisión local, que llevará este acto a todos los vecinos, también a la Delegación de Cultura, que esta tarde, a la carrera, nos ha podido acceder a este equipo de sonidos. Y una bienvenida especial para todos los que hacemos el soberano, que es el regreso de una editora, afortunadamente ya restablecida, Carmen Panera. Bienvenida. Como es habitual en nuestras presentaciones, abrimos la de hoy con la actuación musical de un dúo muy particular. Dos artistas locales, padre e hija, que nos van a deleitar con tres maravillosas canciones. De Álvaro Bejines, todos conocemos sus andanzas, músico, fundador del grupo No Me Pises, que llevo chanclas, que, por cierto, conmemora esta fecha, su 25 aniversario, y lo celebra en noviembre con un gran concierto en el Cartuja Center de Sevilla. Yo ya tengo las entradas desde hace sin meses. Álvaro también es director de cine, con nueve largometrajes y productor. Bueno, como no recordar Por qué se frotan las patitas o Cachita la esclavitud borrada. Carlota Bejines, su hija, estudió la rama de cine en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Se especializó en dirección de arte para cine y ha participado en varios proyectos cinematográficos, como en la última película de Alberto Rodríguez, Modelo 77. También realiza colaboraciones musicales y publicitarias, pero siempre ha rehuido el carácter profesional de estas actividades artísticas y ahora gestiona una tienda de ropa vintage en Sevilla. Bueno, ellos dirán los títulos de las canciones y así yo no ofendo con mi pésimo inglés a la hermosa lengua de Shakespeare. Con ustedes, Carlota Bejines y Álvaro Bejines. Muchas gracias. Estamos aquí porque nos llamó Manolo, es diferente, y porque nos gusta la música y nos gusta el soperado. Esperemos que os guste lo que vamos a hacer porque hemos preparado muy rápidamente y aquí no hemos probado siquiera, sino esto aquí no está ni derecho. Y bueno, la primera canción es... Y traduce la boca que hay un poco en inglés. De vuelta al negro. Aprobé primero. ¡Gracias! 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 literarios han pergueñado una edición marcada por los merecidos homenajes, las dolorosas ausencias, las esperanzas necesarias, como verán. Si seguimos la cita del filósofo Friedrich Nietzsche, el otoño es más la estación del alma que de la naturaleza. Entenderán que nuestro afán es que se adentren con moderado entusiasmo, con curiosidad contenida en estas páginas que un semestre más le ofrecemos desde el Soberado. Ya en su número anterior, el equipo editor decidió dar a conocer la labor en beneficio de la mujer, en beneficio de nuestra comunidad palaciega de mujeres y hombres de aquí. Esa propuesta adquiere en este número una dimensión singular que nos van a explicar sus autores. Por un lado, el periodista Fernando Rodríguez Morube, que me acompaña, ha realizado nuestra habitual entrevista que protagoniza a Antonio Cruzado, cronista oficial de la Villa, quien no ha podido acompañarnos esta noche por su delicado estado de salud. Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería sumarme a ese deseo de Manuel Sollo, de una pronta recuperación de Antonio Cruzado. Desde aquí le mandamos un abrazo y una salud más fuerte de la que tiene actualmente, que está un poco delicado y seguro que lo va a superar. Y sobre la propia, hablando de la entrevista en sí, en primer lugar, quería darle las gracias otra vez a Antonio por abrir las puertas de su casa a El Soberado, a la revista, que me consta en primera persona que le encanta, que la valora un montón y que le tiene muchísimo aprecio. Y también a nivel personal, porque es la segunda vez que lo entrevisto, la primera fue para el ABC. Y tanto en aquella ocasión, hace ya más de diez años como ahora, en ambas ocasiones ha sido muy generoso, en las distancias cortas, me ha contado con muchísimos detalles un montón de aspectos de su vida, de historia de los palacios, y es digno de agradecerlo. Queda dicho, ¿no? Una vez explicado esto, me gustaría expresar lo que yo he sentido. Aquí hay un periodista a mi lado, un grandísimo periodista, hay alguno más aquí en la sala, todos muy buenos, y saben lo que sienten, van a entender perfectamente lo que yo he sentido con la entrevista anterior cruzado. Y es que cuando tú... Entiéndeme, Antonio, Manolo. Cuando tú sales de una entrevista, te despides del entrevistado, de la persona con la que has estado hablando un buen rato, en este caso casi tres horas, tú te vas con la satisfacción, llevas en la grabadora como un tesoro, un pequeño tesoro, que tú sabes que eso es gloria. Y que tú lo guardas, ¿me equivoco o no? No, no, no. Es así. Yo cuando terminé la entrevista con Antonio Cruzado, sabía que llevaba oro molido. Me contó un montón de historias, que a mí me impactaron algunas. Aquí está el fotógrafo de aquella entrevista, Fernando Vegine, que está ahí al fondo, y después lo hablamos. Y fue algo muy grato, y aprendí muchísimo de él, y dio muchas referencias de los palacios que a mí se me escapan, por mi edad. Yo soy del 81, y él me contaba historias que yo no había ni nacido, ni estaba en proyectos, ni siquiera. Entonces, yo cuando terminé la entrevista, me fui a mi casa, la redacté, empecé a escuchar la grabadora a las tres horas, y enseguida me di cuenta, algo que ella tenía claro, conforme lo iba escuchando, más claro lo tenía, que aquello no se podía quedar en una sola entrevista, en un solo volumen, digamos, en este número, que saliera todo, porque era imposible todo lo que me había contado. Entonces, enseguida llamé a Manuel, llamé a Victoriano, llamé a José Peña Cierro, y se lo comenté, le dije, mira, esto no se puede quedar aquí, esto tiene... ¿Qué os parece si lo damos en dos o tres partes, digamos? En dos o tres episodios. ¿Les pareció buena idea? Ya veremos si solo un número más, lo que se le dedica a Antonio Cruzado, o si son dos, ya veremos, dependiendo también de algunos factores internos de la revista. Entonces, en este número, me he dedicado a un episodio, porque Antonio, quien lo conozca, sabe que habla muchísimo, que es muy agradable hablar con él, y recuerdo que nos llevamos hablando una hora solo de un tema. Yo aquí he intentado resumir lo mejor posible, me he limitado a hacer de cajas de resonancia de todo lo que él me contó, para que lo que yo sentí, lo que recibí de él, os llegue de la manera más fiel a como ocurrió, ¿no? Y lo que hemos plasmado en este número es su llegada a los palacios, que se creo que fue con nueve o diez años, desde Sevilla, cuenta todo paso a paso cómo fue sus primeros días, y nos centramos también en un episodio capital en su vida, que es el encuentro con don Diego Llorente. El episodio ocurre en la carpintería de su hermano, Antonio Cruzado, de su tío, perdón, hermano de su padre, y él cruce con don Diego Llorente, el que le cambia la vida. No os quiero adelantar más, no quiero hacer spoilers, las palabras en esta hora están de moda, pero os recomiendo que la leáis, y espero que la disfrutéis tanto como yo al escucharla y al escribirla. Y de aquí le mando un guiño a Álvaro, director de cine, porque la historia, cuando la lea, da para algo, no sé para qué, para un corto, para una película, para un documental, pero tiene algo muy especial, la historia está en concreto, y ahí queda, ¿vale? Espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. En la galería de personajes palaciados que inauguramos en el número anterior, brilla en esta ocasión una mujer singular y adelantada a su tiempo, de la que apenas conocemos nada. Carmen Romero Gamero, Doña Carmen la Matrona, quien desde los años 60 hasta su jubilación, atendió, agárrense, unos 3.000 partos en nuestro pueblo, la mayoría de ellos, bueno, todos, en las casas de las parturientas, con todo lo que eso suponía en aquella época. Tampoco ha podido estar hoy con nosotros, pero sí está, afortunadamente, bueno, hacemos él, quien ha hecho ese pedido. Y sus hijas, efectivamente, está Carmen, es directiva de la Peña Flamérica y la hermana, que es mentira. Cuando conocí a Doña Carmen, allá por el verano de 1998, nada más saber quién era mi madre, me preguntó si fui yo quien nació de nalgas. Me quedé muy sorprendida de que recordara ese detalle, aunque no había sido yo, sino mi hermana mayor, la que nació de esta forma y con el cordón umbilical rodeando su cuello. Nuestros padres nos habían contado cientos de veces que mi hermana Mari Carmen nació con la cara totalmente morada porque el cordón umbilical le estaba asfixiando y que fue Doña Carmen la matrona quien atendió a nuestra madre en el parto y que gracias a ella todo salió bien. Un par de años más tarde, Doña Carmen volvería a asistirla en mi nacimiento. Aquella historia y el nombre de Doña Carmen la matrona han estado siempre presentes en nuestras vidas y continúan apareciendo en las conversaciones de las reuniones familiares cuando se recuerdan anécdotas pasadas o hechos importantes de la familia. Lo cierto es que a mí me pareció increíble que aquella mujer que habría asistido a tantísimos partos a lo largo de su carrera lo recordara a todos. Ahora me aclara Doña Carmen que no se acuerda de todos, imposible hacerlo, pero sí de los casos distóxicos, es decir, los que presentaron alguna dificultad. Así comienza el relato de este artículo de la sección de personajes palaciegos dedicado en esta ocasión a una mujer cuyo trabajo ha tenido un valor incalculable para miles de vecinos y sobre todo de vecinas de nuestro pueblo. Sus vivencias y recuerdos tras 40 años de actividad profesional como matrona conforman un patrimonio importantísimo para la historia y memoria colectiva de los palacios de Villafranca. A mí me hubiera gustado escribir un libro entero porque el nombre de Carmen fue el primero que se me ocurrió cuando se decidió crear esta sección de personajes palaciegos. Siempre pensé que su testimonio podría ser muy valioso y muy interesante para todos. Bueno, solo me he conformado con cuatro páginas lo del libro, ya hablaremos más adelante. Esperemos que esto sirva para que se conozca un poco más la vida y el trabajo tan importante que tuvo doña Carmen en nuestro pueblo donde llegó a atender en el parto a unas 3.000 mujeres que dieron a luz en sus propias casas y que trabajó muy duro en unas condiciones muy penosas en los primeros años. Así que sirva también un poco como un pequeño homenaje hacia su persona. Bueno, como es habitual en su línea editorial, el soberano profundiza también en este número, como están viendo, en su intención de aunar cultura y personajes locales con aquellos otros perfiles que trascienden lo meramente autóctono. Procuramos ensanchar y amplificar lo propio, que por sus méritos intrínsecos requiere este reconocimiento, y atraer y divulgar otras miradas más o menos eruditas sobre los debates artísticos y sociales contemporáneos. Se trata, al fin y al cabo, de reivindicar diferencias y semejanzas y sus correspondientes sinergias de una ilustración abierta a expresiones arraigadas tanto en la tradición como en la modernidad y siempre al alcance de todos. Somos conscientes de que sin los clásicos no pueden existir las vanguardias y un buen ejemplo de ello son los hermanos Machados. En estas páginas le rendimos tributo para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Manuel, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1874. Un año después, en julio de 1875, nacería Antonio. De ambos se escriben el autor y gestor cultural Antonio Zoido, presidente de la Fundación Machado de Sevilla, y de sus relaciones con Juan Ramón Jiménez, lo hace nuestra querida amiga la profesora Rocío Fernández Berrocal. De la narrativa española actual nos ocupamos la sección manuscritos, que reproduce el inicio de una elogiada novela actual. La firma Juan Manuel de Prada se titula Mil ojos esconde la noche. Es una monumental obra de 1.600 páginas que de Prada escribió a mano. La tortura se la pasó al padre, que tuvo que pasar las 1.600 páginas al ordenador, y es un hombre ya de cierta edad. Hay una reflexión muy interesante en la revista del propio autor sobre la ventaja y la creatividad que te produce escribir a mano respecto a lo que supone escribir en el ordenador. Vamos a hacer, no un descanso, sino que vamos a deleitarnos de nuevo con la música de Carlota y Álvaro Bejines, si os parece, que nos vais a cantar. Yo no sé inglés, pero esa señora que ha nombrado canta como Dios. Preferiría quedar con ciega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I was just sitting here thinking All of your kiss and your warm embrace When the reflection in a glass that I held to my lips now, baby Reveal those tears that I'm afraid Baby, baby, I'm fine, I need to see you walk away, walk away from me Baby, baby, I'd rather be fine, I need to see you walk away, walk away from me Something told me it was over, when I saw you and that girl talking Gracias Como es el tiempo parece que estamos en una cantina del sur de Estados Unidos cogiendo algodón Que voces, que guitarra, por Dios, un lujo Pero, lamentablemente, de la vida a la muerte solo hay un doloroso suspiro Dos necrológicas nos han entristecido y emocionado por igual en los últimos meses La poeta Julia Oceda, a la que dedicamos, como saben, nuestro número anterior, falleció en julio pasado a los 98 años Como fue su deseo, sus cenizas ya reposan en el cementerio de los Palacios de Villafranca Junto a su marido, el psiquiatra y humanista Rafael González Palacio Fue un emotivo acto que tuvo lugar aquí, en nuestro pueblo Y que nos cuenta en la revista Carmen Panera Y en agosto sufrimos otra pérdida tremenda El amigo Juan García, tan querido por tantos de nosotros Que compartimos con él numerosísimas actividades y celebraciones Ecologista, amante de la marisma Fue gestor cultural del Ayuntamiento Palaciego durante 40 años Julio Mayo nos traza su retrato biográfico Queremos agradecer también la colaboración de la familia Que nos atendió rápidamente cuando le propusimos esta semblanza Otros variados, sugerentes y reflexivos artículos Jalonan este número del soberado La psicóloga e ilustradora palaciega Miriam Esteves Analiza el riesgo de las etiquetas personales y sociales Y su relación con la salud mental El periodista y consultor cultural Francisco Javier Romagueras Un viejo amigo de batallas en la radio Se detiene en la historia del cómic y en sus posibilidades Para entender el mundo actual El coax educativo José Araal Plantea razones por las que falla el actual sistema de enseñanza Nuestro autor local y miembro del equipo de edición del soberado Alberto Cabello Comparte su relato de estierro Y las dos populares torres palaciegas La tradicional, la de la parroquia mayor de Santa María la Blanca Y la moderna, la del depósito del agua La torre de la marisma Inspiran los textos de Trinidad de Ginejome y Verónica Rueda Esto es un poco lo que vais a encontrar en la revista Yo, antes de concluir, quisiera citar un escrito Que divulgó hace unos días en redes sociales El poeta jerezano José Mateo Era una carta a un amigo suyo Lo nombra como concejal Carta a un concejal Presumiblemente de cultura Este es un detalle que para nosotros no es relevante Si lo es la reflexión que sigue Y que podemos asumir todos La cultura Lo que entendemos Lo que para entendernos llamamos cultura Ya creo que se lo dije la última vez No es espectáculo Ni mera distracción O diversión Y desde luego Nunca puede ser el adorno O la consigna identitaria Alrededor de la cual Unos cuantos se hacen fuertes E imponen sus reivindicaciones O sus cuotas de poder Yo creo que es, por decirlo ahora De una manera rápida Educación emocional e intelectual Asumida con gusto Simplemente creo que esta noción mía de cultura Es la de siempre La que teníamos casi todos hasta hace no mucho Cuando la cultura Tenía todavía un papel relevante En los programas políticos En los sistemas educativos Y en los medios de comunicación Se podría enunciar con más precisión Del siguiente modo Que la cultura es el medio Por el que las personas más capaces Que dedican su vida A la observación y a la reflexión Al conocimiento Y a la conservación de un patrimonio inmaterial Nos mejoran Dan sentido a nuestras vidas Y siembran los valores y actitudes Por los que vamos a regirnos El día de mañana No hay que confundir cultura y propaganda Cultura y entretenimiento Sino fomentar y ayudar A la cultura de calidad Si de verdad queremos Una sociedad mejor Más instruida y menos porosa A los bulos Donde prime el respeto Y la convivencia Este convencimiento De José Mateos Poeta jerezano Lo compartimos hoy Desde el soberano Y queremos también Escuchar de nuevo A Carlota y Álvaro Que van a interpretar Una canción Que de esta Si me sé el nombre Y sé pronunciarlo Morena mía De Miguel Bosé Bueno, muchas gracias Nos da un poco de rubor Estar en este escenario Que han estado Leyendas del flamenco Yo soy un amante del flamenco Pero si hay algo más abierto Que una música abierta De verdad Es el flamenco Por eso Nos atrevemos Nosotros Morena mía Voy a contarte esta vida Uno es el sol Que te aluna Dos tus piernas queman Somos tres en tu cama Tres Morena mía El cuarto viene después Cinco tus contingentes Seis las medias Farinas De mis medios calientes Morena mía Siete son los pecados Cometidos Tres Suman ocho conmigo Nueve Los que te cobro Más de diez Te he sentido Y por mi parte Sobrada De lo que me da Dámelo Dámelo bien Un poco a Un poco a Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me corta y me das Toda siempre es boca Y muévete bien Que te haré como Jume salga del café Morena gata Me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Nos cae el vierno Y sabe que no bien Que nadie como tú Esa la ruta Morena mía Esto no es feliz Te baje de así lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Sobrada De lo que me da Dámelo Dámelo bien Un poco a Un poco a Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me corta y me desplaza Toda siempre es boca Y muévete bien Que nadie como tú Me salga del café Morena gata Me mata Me mata Me mata y me mata Vamos pa'l infierno Nos cae el vierno Y sabe bien bien Que nadie como tú Me sabe a ver Café Y sabe bien bien Que nadie como tú Me sabe a ver Y sabe bien bien Que nadie como tú Me sabe a ver Café Muchas gracias 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 Muchas gracias De verdad Por ser como sois Gracias A partir de ahí Ya lo voy a ver Un último parrafito Aunque suena sacrile Yo debo en el chareto Antes de que puedan Ustedes recoger La revista Y de partir Un rato El bar Como saben Está abierto Y en fin Podemos echar Un ratito Que para eso También hemos venido Solo quería decir Para concluir Que nuestro anhelo Estimados amigos Lectores potenciales Con esta revista No es otro Que animarles A que pasen Cada página Con expectación Y cautela Porque las palabras Ojeadas Que esconden Misterios insondables Que pueden atraparnos Para siempre Entre las hojas leídas Abríguense con ellas Que calientan Y alientan La vida y la esperanza Porque como escribiera El filósofo danés Soren Kikergaard En el otoño Se mira al cielo Muchas gracias Buenas noches Buena suerte